El 2019 será el cuarto año consecutivo en el que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 74 años, cede el palco a las personas con discapacidad y deja fuera a los rostros famosos que acostumbraban a ir cada año al multitudinario evento. Para estos tronos azules no sirve contener un apellido de renombre. Los protagonistas de las historias de lucha y superación tienen prioridad a los personajes de las portadas de revistas. Ese es el palco de los privilegiados de Carmena. Otros rostros infantiles serán los encargados de ocupar la silla de Oliver, el hijo del conocido futbolista del Atlético de Madrid, Juan Frank, 33. La familia era habitual en la cabalgata con más repercusión de nuestro país. Pero no han sido los únicos. Rostros futbolísticos como David Villa, 37, también se benefició cuando vivía en Madrid de su popularidad para estar en primera fila, siempre junto su mujer Patricia González y sus tres hijos, Luca, Ciada y Olaya, que acudían con frecuencia a pedir un deseo a su rey mago favorito. Aunque se retrocediese el tiempo cuatro años atrás, le resultaría complicado asistir ya que la familia se encuentra actualmente viviendo en Japón debido a los compromisos profesionales del asturiano, David Villa, Patricia González y sus hijos en la cabalgata del 2014 Felipe Juan Froilán, 20, y Victoria Federica, 18, son la prueba de que ya no es suficiente estar vinculado a la corona para tener una silla asegurada en el espectáculo madrileño. Junto a Jaime de Marichalar, 55, los por aquel entonces pequeños ocuparon el mejor sitio de la primera fila durante muchos años, sin perder detalle de todo lo que allí ocurría año tras año. El veterano presentador de televisión Ramón García, 57, su mujer, la periodista Patricia Cerezo, 47, y sus hijos, ya mayores, formaban otra de las familias conocidas que eran habituales cada día 5 de enero en el centro de Madrid. En la actualidad sus hijas, Natalia y Verónica, tienen 15 y 11 años, respectivamente. Estudian en un instituto de Castilla-La Mancha, donde la familia vive desde hace algunos años por los compromisos profesionales del comunicador, Ramón García y su familia en la cabalgata Ana Botella, 65, y su hija Ana Aznar, 36, Alonso, 29, y José María, 37, eran rostros fijos en esta cita año tras año, siendo la alcaldesa y José María Aznar, 65, los que decidían en años anteriores a los invitados asistentes a la zona VIP. En la actualidad, Alonso se encuentra viviendo en la ciudad de Londres, donde desarrolla su faceta como empresario. Ana se casó hace 16 años y tiene cuatro hijos. José María, que siempre fue el más discreto de la familia, se convirtió en un gran analista de finanzas. Ana Aznar y su hermano Alonso Aznar rostros del mundo del toro como Enrique Ponce, 47, y su mujer Paloma Cuevas, 46, también llevaban a sus hijas pequeñas, de 6 y 8 años, a la cabalgata, donde todos se lo pasaban como niños. El torero sigue casado con la modelo, y ambos son padres de dos niñas. Ella sigue perfeccionando su faceta como empresaria y él continúa ofreciendo corridas de toros en diferentes puntos de España. La actriz Lidia Bosch, 55, con sus dos mellizos pequeños, al igual que la modelo Nieves Álvarez, 44, que también frecuentaba el troño azul de la cabalgata junto a su ya ex marido, Marco Severini, y sus pequeños, Brando y Bianca, también mellizos. Lidia Bosch y Nieves Álvarez, con sus respectivos hijos en la cabalgata del año 2011, David Bustamante, 36, y el de Paula Echevarría, 41, tampoco faltaron a esa especial cita. Los artistas disfrutaron en varias ocasiones de la silla VIP de la cabalgata, haciendo feliz a la hija que ambos tienen en común, la pequeña Daniela, de 9 años de edad. A pesar de que a principios de 2017 el matrimonio pusiese punto final a 13 años de vida en común, siguen unidos por el bien de la pequeña, con la que disfrutaron en el pasado 2018 del desfile de los Reyes Magos. Pero no en la zona VIP gracias al cambio de normativa liderado por Carmena, más información, Carmena mantiene el veto a los VIP en la cabalgata y habrá fila para discapacitados.